Sexo juvenil, privacidad, intimidad. Está el ámbito de la ley, está el ámbito de la psiquiatría, está el ámbito político. Todo involucrado en lo que viene a continuación. Porque se graba a uno... ¿Puedo mostrar la imagen, señor director? Mejor para yo poder explicar encima de las imágenes y que nos vaya quedando todo más claro. Este es un extracto del video, de una nota de terra, en la cual durante un paseo mechón en la Universidad de Adolfo Ibañez se graba a una pareja teniendo sexo en un evento público, en una fiesta de mechoneo. Se graba con un celular, se sube a las redes sociales, se increpa también a la pareja por parte de aquellos que estaban grabando al final del video de una manera sumamente incómoda. Hay tantos ribetes que tocar. Me gustaría partir con usted, Donaldo, desde el punto de vista legal. Pareciera ser que siempre quedan impunes aquellas personas que suben este tipo de material, ¿no? Y no debieran quedarlo. Bueno, porque fíjese que yo hasta el día de ayer pensaba que esta filmación había sido hecha en un lugar de libre acceso al público. Pero me encuentro con la sorpresa de que esto es en un parque privado respecto al cual tengo entendido que incluso hay que pagar una entrada para ingresar. Luego es en un recinto particular. ¿Eso cambia mucho la figura legal? Cambia mucho la figura. Porque si es en un recinto particular o privado que no es de libre acceso al público y se está filmando sin el consentimiento, sin el conocimiento de las víctimas, un acto de intimidad, evidentemente es un delito que atentra contra la honra y la privacidad. Y más aún se agrava cuando se suben las redes sociales y las penas pudieran llegar hasta cinco años de presidio menor en su grado máximo. Por lo tanto, considero que se ha configurado un delito. El problema es que es muy difícil perseguirlo. Y lo sé por experiencia propia. ¿Por qué tanto, Donaldo? Porque claro, sabemos que se subió, pero ¿quién lo subió? Eso es lo complejo. ¿No se puede de inmediato asumir que son los autores del video quienes lo subieron? No se puede, porque siempre el autor o el que lo subió se va a escudar en esta maraña cibernética que son las direcciones IP. Entonces cuesta llegar al origen. Y por último, cuando llegamos al computador, el sujeto va a decir, yo no tenía acceso a él. Es muy complejo perseguir estos delitos. Por eso es que la velocidad de reacción tiene que ser mucho más eléctrica para que apenas se sube el video, entonces los servidores están obligados a dejarlo en el acto. Eso significaría un gran avance desde el punto de vista jurídico. Doctora, desde el punto de vista de la sexualidad juvenil, desde el punto de vista de lo privado, de la intimidad. Bueno, yo concordando con Aldo, pero pienso que también hay una responsabilidad de los actores ahí. Hay una temeridad y una falta de pudor que es inevitable comentarlo. Lo cual no significa que vengan dos bolleristas y los graves. Pero bastante temeraria la actitud de la pareja. Y yo pensaba, pensé, antes de ver esto, que podían estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Lo cual justificaría un estado especial de conciencia y entonces una disminución de, entre comillas, la responsabilidad del acto exhibicionista. Pero están absolutamente despejados, sobre todo por el entusiasmo de la muchacha. No tenía ninguna manifestación encefalopática. Estaba feliz de la vida y muy despejada. ¿Qué es lo que está pasando con la sexualidad, los jóvenes? Y le agrego otro elemento más, que es esto de grabarse, de la tecnología. Existe un despertar sexual de querer verse como en una película porno. ¿Qué es lo que pasa ahí? A mí, más que gustarme comentar esto, a mí me duele. Porque ella es mujer igual que yo, ella tiene madre, debe tener abuelas, debe tener hermanas. Y no sé cómo estará esa familia, entiendo que ella intentó suicidarse. Está de moda intentar suicidarse. ¿Habrá tomado paracetamol ella para suicidarse? Como este otro trató de balearse con un revólver de juguete. Ahora es una información que no está del todo confirmada. A mí me conduele y me llama la atención el desborde sexual que hay. Y como que, ¿cómo te lo digo? Como que le hacen caso a esto que uno pelea siempre. Que el sexo no tiene representación en la corteza cerebral. No es una función superior. El sexo tiene una representación medular. Está al lado de las funciones evacuatorias. Defecación y orinar. Las fantasías sexuales, el amor, la intimidad, tienen representación cortical. Entonces, estos jóvenes... Pero la pulsión es medular. Está absolutamente medular. O sea, no es una función de la corteza. Es una función que está... Está el reloj biológico, controla la respiración, el corazón, el apetito por la comida y el apetito sexual. Son relojes biológicos. O sea, son artefactos automáticos. Es como la llama de un califón. Así de primitivo. Pero el hombre le da trascendencia a la actividad sexual como un componente del amor, de la intimidad y de la cercanía. Por lo tanto, a mí, que vengo una... Yo tengo 70 años, vengo de una generación donde predominaba el recato, predominaba el pudor, el advenimiento de los anticonceptivos. Dio un poco de libertad sexual, pero dentro de ciertos márgenes. Y yo que tuve mi primera relación sexual a los 26 años, ¿qué querés que te diga? No lo entiendo. Parece que está de moda andar con el poto botado en el suelo, por decirlo de una manera tragicómica. A la chuña, como dicen. Claro, andan con el voto en la mano. El voto y el poto en la mano.